Buenos días, con este nuevo lote de vacunas complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultracongelación para la vacuna Pfizer, 100.000 dosis que se complementarán con 100.000 adicionales la semana entrante, con lo que vacunamos el personal de estas ciudades en sus primeras dosis. Esto para el personal de salud se complementa con 69.000 dosis que fueron remitidas o están siendo remitidas esta semana a las diferentes entidades territoriales para ser enviados a los otros municipios donde no se dispone de este sistema de ultracongelación para vacunar el personal de salud de esas áreas de urgencias y esas áreas hospitalarias que atienden también COVID en municipios pequeños, municipios intermedios o municipios grandes que no tienen disponibilidad de ultracongelación. A esto se le complementa la vacunación que empezamos del adulto mayor, 82.000 dosis que fueron empezadas a distribuir desde el día de ayer, centros de larga estancia, programas públicos, centros de reclusión a personas mayores de 80 años. Adicionalmente, a lo que se envió algo más de 40.000 dosis para el corredor amazónicos para proteger el país y hacer un cerco contra la cepa brasileña. Todas noticias positivas, todas de acuerdo al cronograma como se vienen trabajando y esperamos en el mes de marzo. Primera línea de salud y personas de 80 y más años vacunadas. Gracias.